Para continuar, tenemos a un expositor que tiene nombre de pelotero dominicano, pero ni es pelotero ni es dominicano. Él se llama Alex Rodríguez y él va a hablar sobre la batalla de los píxeles, cómo construir una meta canal digital. Y vamos a conocer un poco sobre Alex. Él desarrolla campañas de alto nivel para empresas que buscan transformar sus marcas y atraer más ventas. Su especialidad son las campañas de lanzamiento, sean de marcas, eventos, productos o ideas. Y Alex durante casi 20 años ha desarrollado experiencias online exitosas para marcas de renombre como Disney World, Disneyland, SeaWorld, BuschGarden, también H&S, entre otras. También encabeza el equipo de YMMY, una agencia creativa digital especializada en ayudar a las empresas a conectar sus marcas con sus clientes potenciales, utilizando una diversa gama de tácticas digitales. Les dejo con Alex Rodríguez. Hola, gracias. Quiero aclarar que quizás no lo conversamos, pero yo soy dominicano. Yo nací en Nueva York, pero mis padres son de Licea al medio y yo crecí en el campo. Un aplauso a ustedes mismos, hombre. Mi nombre es Alex, me gusta el bacon, me gusta bastante. Y de hecho creo que hay dos tipos de personas. Las personas que les gusta el bacon y las personas que están profundamente equivocadas. Y al decir bacon estoy hablando de mi fórmula B-A-C-O-N, las cinco cualidades de una presencia digital exitosa que acabo de publicar en mi libro y tengo para dar la noticia en esta tarima que mi libro es oficialmente un Amazon Best Seller. Así que, estoy muy contento por eso. ¿Nos quedan algunas copias detrás? Si quieres chequearlo, pues bienvenidos. Pero hoy vamos a hablar de contenido, ¿verdad? La batalla de los pixeles. Yo he dado tanta, tanta, tanta lata en los medios sociales sobre la batalla de los pixeles. Y como buen geek de 8-bit que soy, pues ahí está la batalla de los pixeles. Pero no se trata de pixeles visuales. Se trata de otra cosa que ya algunos de los conferencistas antes de mí dieron un poquito de teaser. No estoy aquí para decirte que el futuro de la publicidad es el marketing vía contenidos. Ese no es mi rol aquí. Porque ese no es el futuro. Realmente es más que el presente. El marketing vía contenidos ha cambiado completamente la forma de hacer comunicación. Como Ekaterina muy bien lo expuso. Los que entendieron inglés, ¿verdad? Ya el marketing vía contenidos no es el futuro. Es el más que el presente. Estamos inmersos. Pero sí estoy aquí para decir que la batalla de los pixeles es el futuro del marketing vía contenidos. Y voy a decir un poco más adelante a qué me refiero. El marketing vía contenidos convencional. Vamos a hablar del embudo de lo que las personas, las agencias, empresas que implementan una estrategia de marketing vía contenidos. ¿Qué usualmente hacen? Usualmente crean branded content, ¿verdad? Contenido de marca. Quizá no con una estrategia muy buena de distribución, pero la crean. La distribuyen. También crean brand awareness que se asume que produce una fidelidad a la marca. Si somos honestos es a veces cuestionable. Y también asumimos que produce una acción de compra que si somos honestos también es cuestionable. La mitad de la estrategia es cuestionable. Pero en un mundo donde hay 4.8 mil millones de websites, en un mundo donde 300 horas nuevas de video se suben cada 30 segundos en YouTube. No podemos imaginarnos que simplemente creando contenido y colocándolo en la web vamos a tener una gran exposición. Y estamos viendo que estamos evolucionando por la razón de esta saturación de los medios digitales. Estamos pasando del concepto de branded content a un concepto de content brand. Donde nuestro mismo contenido ya tiene una marca para poder diferenciarlo de todos los otros aspectos, otros tipos de contenido. Este es, estamos cutting edge esto de content brand. Ya empresas que tienen un contenido de video le están colocando una marca a ese contenido de video. Empresas que tienen contenido de audio le colocan una marca a ese contenido de audio y así por el estilo. Pero también existe una táctica que ayuda a aclarar este escenario tan lleno de ruido que hemos creado en los medios digitales. ¿Y cómo se llama esa táctica? Bueno, depende a quién tú le preguntes. Porque Google dice que se llama remarketing. Facebook dice que se llama retargeting. Bing dice que se llama remessaging. Pero en todos los aspectos estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de la oportunidad de, luego de que una persona consuma un contenido, tener una oportunidad adicional para llevar nuestro mensaje. Y es todo este tema del cookie, ¿verdad? Y esto no es el futuro, este es el presente. Aunque quizás me van a hacer una pregunta. Levante la mano las agencias y empresas que dedican por lo menos 50% de su inversión digital en remarketing. No es sorpresa. Alrededor del mundo, esa cifra está a lo mucho en 12%. 12%. Esta idea de colocar un cookie, ¿cuándo? Cuando una persona visita tu página. Cuando una persona hace click en algo en tu sitio. Cuando interactúan con alguna función de tu página. Y los usos más modernos, vamos a decir más bleeding edge right now. Es abrir y utilizar un app y ese cookie se implanta en tu dispositivo móvil. O incluso al realizar una búsqueda. Y quiero aclarar que yo no estoy hablando de Google AdWords. Yo estoy hablando de realizar una búsqueda por un término. E inmediatamente ese buscador me coloca un cookie para que cuando yo caiga en la página, se me presente publicidad dirigida basado en mis términos de búsqueda. Esto es este año y el próximo año es lo que viene. Y en este año y medio, en esta estrategia o esta táctica de remarketing, tanto el código de rastreo como el cookie se coloca en el browser. Se ha titulado vulgarmente el pixel. El tan conocido pixel. ¿Verdad? Y vulgarmente si tú caes y te colocan ese cookie, ya el cookie suena como muy 1990, ¿verdad? Ahora es te coloco un pixel. Y de eso se trata mi charla de hoy. Es la oportunidad de exponer a un usuario con publicidad dirigida, me están llamando hoy, publicidad dirigida post-consumo de contenido. ¿Verdad? No post-consumo de compra, sino de contenido. ¿Por qué post-consumo de contenido? Porque ese tipo de contenido que yo, donde sucedió esa colocación de pixel, puede ser muy importante para un esfuerzo de marca. Pueden ser contenido de criterios de compra, es decir, estamos poniendo al comprador más inteligente a la hora de escoger. Pueden ser contenido de factores de diferenciación, de cómo diferenciar una oferta de otra. Y pueden ser contenido de valores alineados con la marca. O sea, no necesariamente mensaje de producto o servicio, sino de valores. Porque al final de cuentas, somos seres humanos y respondemos a ciertos valores psicográficos. Entonces, si ponemos contenido que se alinea con los valores que la marca está representando, entendemos que hay una alineación. ¿Verdad? Algunos stats del poder del retargeting. El CTR, que no sé si el click-through rate, o no sé cómo se dice en español, el porciento de click de personas que ven un listado y que clican en él, o un ad, el CTR de display ads, audiencias pixeladas, estamos hablando de audiencias post-consumo de contenido, 10 veces mayor que audiencias frías. 10 veces mayor, piensa en eso. Y los clicks de audiencias pixeladas presentan probabilidades de conversión 70 veces mayores que audiencias frías. Pues sí. Se pueden reír, o sea, como... El nuevo paradigma de content marketing, ya viendo todo esto, el nuevo paradigma, ya no es lo que habíamos hablado al principio. El nuevo paradigma es crear contenido, ¿verdad? Y hacer publicidad al contenido. Porque el viejo paradigma es, hacemos contenido y lo compartimos en redes sociales a ver si pega, ¿verdad? Y hacemos publicidad a las cosas de venta directa. Porque eso es lo que trae dinero. Ya eso está pasando. El nuevo paradigma es, la publicidad va dirigida a elevar la visibilidad de nuestro contenido. Y luego, las personas consumen nuestro contenido y le colocamos el pixel. Y luego presentamos nuestra oferta a esa publicidad dirigida a esa audiencia pixelada. Fíjate como que es un embudo completamente diferente. Y los canales digitales, el porciento de canales digitales que favorecen este paradigma, que yo te acabo de mencionar, me fajé a hacer un diagrama de pastel el más complicado que he hecho en mi vida. O sea, ahora mismo le preguntas a Facebook, le preguntas a Twitter, a YouTube, ¿y qué están haciendo? Están dando costos de colocación menores cuando tú haces publicidad a contenido, que si tú haces publicidad a compra aquí, compra allá y todo eso. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a un medio social, cuando yo voy a Facebook, yo no quiero que me vendan. Yo quiero consumir contenido, quiero interactuar con mi audiencia, quiero interactuar con mis amigos por medio del contenido que ellos comparten. Y las redes sociales lo saben eso demasiado bien. Y por tanto están premiando a los que colocan publicidad para distribuir contenido. Hay un par de métodos en auge de este sistema de retargeting. Uno de ellos es que el cookie, es el futuro del retargeting, el cookie va a desfallecer. Porque de nuevo, el cookie es un concepto muy 90, y ahora mismo más de un 80% de nosotros, y estoy, es más, déjame hacer esto, levanta las manos si tú no estás log out de Facebook, si tú estás conectado a Facebook ahora mismo en tu móvil. Mira eso. O sea, estamos conectados en todo tiempo. Y las páginas que visitamos pueden hacer una triangulación entre el contenido que consumimos y nuestra información de perfil. Y si no te gusta, dale al log out. Pero esa es la realidad. Otro método en auge es, y este lo puedes implementar hoy mismo si quieres, es colocar un pixel solo luego, después de X tiempo, en el sitio, ¿verdad? Porque está este tema de, ok, bueno, si yo me pongo a repartir pixel a todo el que llega a mi página, 70% de las visitantes de mi página se van. Entonces, yo tengo 70% de esos pixels que no valen nada, porque no realmente, no fueron personas que sinceramente consumieron ese contenido. Pues, por medio de este método, que esto es simplemente colocando el pixel de retargeting dentro de Google Tag Manager, y luego colocando el script de Google Tag Manager en tu página, puedes decirle, no coloques el pixel hasta que no pasen 10 segundos de la visita. O lo que tome consumir tu contenido, o por lo menos alguna parte esencial de tu contenido. 9 de cada 10 empresas, y de cada 10 agencias están implementando esto. O no están implementando esto, mejor dicho. O sea, si tú quieres una ventaja competitiva, ahí te di una perfecta. Google Tag Manager y comienza a usarlo. Y tienes píxeles de mejor calidad. Píxeles que puedes estar más seguro de que esa audiencia, esa meta audiencia, ha consumido tu contenido. Podemos hablar del caso de estudio. Por ejemplo, Clinica Australia incrementó su venta por medio de este embudo 265%. Corel Software incrementó su venta 106% usando este método de atender a los píxeles. Y más sorprendente que eso, USA Today y Simon & Schuster, que son ambos empresas fundamentadas en la idea de crear contenido, están validando este método. Están implementándolo para, vamos a decir, para transponer a los visitantes digitales a una compra real. ¿Verdad? Una compra de su periódico, en el caso de USA Today, y en el caso de libros, en el caso de Simon & Schuster. Si eso no valida este método, no sé qué cosa te va a convencer. El paradigma tradicional de la publicidad es el que ponga más dinero gana. ¿Verdad? El que ponga más dinero en medios, en colocación, gana la batalla. Pero en la batalla de los píxeles no es así. La batalla de los píxeles, el que coloque más píxeles gana. Porque mientras más tú segmentas esa meta de audiencia, más tú estás seguro de que estás hablando con los individuos que tú quieres hablar. El que coloque más píxeles gana la batalla de los píxeles. ¿Cuáles son los beneficios de un metacanal digital? Bueno, tienes audiencias más dirigidas, audiencias mucho más segmentadas a escuchar lo que tú tienes que decir. Un mayor porcentaje de conversiones, como ya te lo demostré. Menores colosos de colocación, como también mencionamos. Y las armas de la batalla, y esto te recomiendo que lo anotes, que estas son las cuatro disciplinas en la batalla de los píxeles que van a ser críticos para implementar esta estrategia a plenitud. Las cuatro disciplinas. Uno, creación de contenidos más creativos y más útiles. Porque mientras mejor contenido, obviamente mejor posibilidad de colocar ese píxel. mayor hiperdefinición de esa meta audiencia. Suena bien geeky esto. Pero es, de nuevo, no colocarle el píxel a todo el que pase por tu casa. Es más bien hiperdefinición. ¿Qué acciones, qué visitas sugiero de esa colocación de ese píxel? Y definir eso. Mensaje publicitario más personalizado. Porque de nuevo, si tienes una hiperdefinición de esa meta audiencia, entonces vas a poder hablarle específicamente a los motivos y a los intereses de ese miembro de esa audiencia. Y número cuatro, métricas más acertadas. Y hablando de métricas, en la batalla de los píxeles, hay métricas que son exclusivas de ella. En digital, todos conocemos el CPC, que es el costo por click. Conocemos el CPM, el costo por mil impresiones. Conocemos el CPB, el costo por vista. Pero hay dos métricas, por lo menos, que son exclusivas de la batalla de los píxeles. Uno es el CPP, el costo para colocar un píxel. ¿Cuánto cuesta por cada píxel? Y eso incluye costos de medios digitales y costos de producción de contenido. ¿Verdad? El CPP. Y el segundo, el VPP. Que es el valor de un píxel. Es decir, ¿cuánto me genera cada píxel que yo coloco? Ok. Entonces, si tú sabes, si puedes medir el CPP y el VPP de tu estrategia de contenido, es súper poderoso. Porque vamos a decir, si tú sabes que tu CPP son 100 pesos y tu VPP son 200 pesos, ¿cuál es tu presupuesto de producción de contenido? infinito, yo vuelvo, vendo la casa. ¿Verdad? Si por cada 100 pesos el VPP son 200 pesos, oye, levanta la mano si tú tienes algo en tu agencia o en tu empresa que tiene que ver con creación de contenido. Creación de contenido de cualquier tipo. Esto es el santo grial para ti. Si tú puedes eliminar el concepto de un tope de producción de contenido y decir, hey, esto está aprobado, mira el CPP, el costo por traer a una persona y colocarle un píxel y mira el resultado, tú puedes realmente hacer muchas, muchas cosas, contenido muchísimo más creativo, más útil para servir a tu audiencia mejor. Y para terminar este quote de Marcus Buckingham, el famoso bestseller, él hablaba del concepto del anti-spam, ¿verdad? Porque ya el spam lo conocemos bien de vía cabeza. Pero el anti-spam, que es publicidad dirigida y relevante al que una persona le da la bienvenida en vez de diseñar. Y creo que ese es el futuro de la publicidad, el anti-spam. Donde nuestros mensajes publicitarios ya no nos interrumpen, ya no nos molestan, sino que le damos la bienvenida porque agregan valor a lo que hacemos como seres humanos. Y eso es posible por medio de muchas cosas, pero definitivamente por medio de la batalla de los píxeles. Yo le doy la bienvenida a la publicidad que viene hacia mí porque ya yo mostré un interés en ese tema. ¿Verdad que sí? La era del anti-spam, ese es el futuro para mí. Uno de los futuros de la publicidad. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!